Buenas noches, buenas tardes o buen día, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página. Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Diego. Placer estar acá. Nos encontramos nuevamente, la verdad que sí, es un placer reencontrarnos con otro programa y obviamente hoy con un tema bastante especial, ¿no? Porque es como por dónde empezamos, ¿no? Es como un chico en una juguetería. Es verdad. Estamos hablando obviamente del maestro, del gran Jorge Luis Borges, ¿sí? El programa de hoy lo vamos a dedicar a nuestro querido Borges, odiado por muchos, alabado por otros tantos, ya sea para... Por muchos más, ¿no? Por muchos más, sí. Ya sea para copiarlo o para ir en contra de él, Borges sigue siendo uno de los autores más importantes de la lengua castellana de todo el siglo XX y creo que va a seguir siéndolo durante mucho tiempo. Es un clásico. Es un clásico y justamente el motivo del programa de hoy es atacar a este Borges clásico y justificar por qué se convierte en un clásico, ¿no? No digo, podemos empezar a leer a Borges por tantos lados, obviamente desde la narrativa, Borges poeta, Borges conferencista, pero lo que nos interesa acercarles hoy es quizás algo que pocas veces se ha trabajado de Borges, que es la faceta de Borges ensayista. Y obviamente, cuando decimos Borges ensayista, estamos hablando del Borges lector. Excelente. Esta idea que él mismo ha dicho perfectamente en uno de sus famosos prólogos, que otros se jacten de los libros que han escrito, yo me jacto de los libros que he leído, ¿no? Qué maravilloso. Es decir, nos enfrentamos... Qué humildad por otra parte, ¿no? Si bien podemos pensar en falsa humildad, porque yo creo que era consciente de la obra que estaba escribiendo, Bueno, igualmente, la operación Borges, vamos a decir así. Están muy operadores últimamente. Muy operadores, es verdad. Fue resaltar algunos autores que estaban en las bibliotecas en anaqueles más altos, ¿no? Sí, sí, sí. No en los más consultados. No solamente en los más altos, sino también en los más exóticos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablarles del libro Otras Inquisiciones, de Jorge Luis Borges, libro publicado, marcado en 1952, si mal no recuerdo, y que es un libro que viene a responder a otro de sus libros, llamado Inquisiciones. ¿De los años 20? Claro, es el primer Borges, ¿no? Libro del cual, en entrevistas conocidas, el reniega, ¿no? Los libros de juventud le parecen menores, ¿no? Como diciendo, borren esos libros. Pero no podemos dejar de hacer la referencia al primer libro de ensayos, o al libro directamente referido, que es Inquisiciones, como bien decías, de los años 20. Y aquí tenemos otras Inquisiciones, ¿no? Y en algún programa nosotros hemos hablado sobre el método de la lectura o de la literatura absoluta, frase que le debemos a Roberto Calasso, a quien le dedicamos un programa inicial desde la última página. Y creo que Borges, en este libro de ensayos, más que en otros, da una muestra cabal de lo que significa pertenecer a esta República de las Letras y ser parte de esta escuela de la literatura absoluta. Así que, Sebastián, creo que sin más preámbulos, te propongo que ataquemos el libro. Y, por supuesto, los espectadores saben, ustedes saben que Borges es casi infinito para leer. Pero lo que le vamos a proponer es avanzar sobre este libro desde un lugar distinto, o bien con algunas ideas personales, a ver si concuerdan con nosotros en los comentarios. Y abrimos la discusión y abrimos una nueva última página. Bien, bueno. Por empezar, vos lo dijiste recién, ¿no? Estamos ante un libro de ensayos. Si podríamos empezar con Borges desde la poesía o desde la cuentística, que es tan importante. Pero, en este caso, elegimos el ensayo porque Borges no pierde calidad literaria en el ensayo. No es un mero comentador de diario, sino es un lector profundo, un escritor profundo. Son obras de arte las que escribe. Realmente, si uno las metiese, las incluyese en un libro de cuentos, serían perfectamente algunos casi ensayocuentos, ¿no? Sí, es una suerte de híbrido, ¿no? Un híbrido, exacto. Y esa de él parece que en un momento está leyendo un relato borgiano, y no, está leyendo una lectura. Una lectura. Son unos 35 ensayos, no los tengo contados, estoy diciendo un número relativo. Unos 35 ensayos que, digamos así, están recogidos en este libro del 1952, y que fueron publicados por Borges, en algunos casos, en periódicos, en revistas, entre los años 30, 40 y comienzos de los 50, sobre distintos autores y sobre distintos temas. ¿Sí? Es decir, no solo Borges nos va a llevar acá algunos autores a los que admira, o tal vez para criticarlos, sino también algunos temas que le interesan. Bueno, el primer ensayo, que se llama La muralla y los libros, es un breve ensayo, porque tiene unas pocas páginas, apenas son unas 3-4 páginas, en las que él reflexiona sobre la construcción de la muralla china, allá lejos y hace tiempo, bajo el reinado de Xi Huang Ti, que fue un emperador muy importante para el imperio chino, logró unificar China. Bueno, que tomó dos decisiones, construir la muralla y destruir todos los libros que existieran, hasta el momento, porque no hablaban de él. Un gesto de una humildad maravillosa. Por otra parte, esto lo lleva a la reflexión, a Borges, a que, ¿qué hizo primero? Si primero construyó la muralla, seguramente su finalidad era preservar la cultura, no dejarse, digamos, entre comillas, contaminar por otra. Pero si después destruyó los libros, estamos hablando también de un desencantado. O si primero destruyó los libros, estamos hablando de alguien que dice, negar totalmente la cultura y luego la cierra para que nada influya. Entonces, ahí saca Borges una serie de conclusiones respecto de esto que parece muy nimio, pero que tiene que ver con un mundo en el que la destrucción de los libros, el cierre de culturas y demás, es algo que a Borges, un cosmopolita, en muchos sentidos, es una persona que está abierta a la cultura universal, a incorporar elementos de distintas culturas, le fascina o lo molesta, en algún sentido. De allí vamos a encontrar una cantidad de ensayos increíbles. Yo voy a nombrar algunos, para que ustedes vean la miscelánea de textos. La esfera de Pascal, la flor de Coleridge, que es muy bueno, una reflexión sobre la poesía, el sueño de Coleridge. Un texto sobre Quevedo que es asombroso. Borges habla de Quevedo como más que de un autor de una biblioteca. Es toda una literatura. Toda una literatura. Quevedo es toda una literatura. Exactamente. Diciendo que Quevedo, pensemos en todo lo que significa Cervantes para nosotros, aquí Borges resalta a Quevedo, diciendo que en Quevedo está encerrada toda una literatura, toda una obra completa. También va a hablar de Cervantes en el texto que sigue, ¿no? Magias parciales del Quijote. Un texto imponente, si los hay, para cualquier lector del Quijote. Totalmente. De muy pocas páginas, por lo que pasa. Son cinco páginas. Y creo que esa es también la maravilla, ¿no? Esta capacidad de derribar todo el edificio. Yo derribé el agua. Sí, bueno. Derribar todo ese edificio anquilosado de la crítica literaria, que busca de pronto sentidos, significaciones, empezamos con los juegos de palabras, que dejan al texto en segundo lugar. Borges vuelve sobre el texto y genera una operación de lectura que es realmente trascendente. Encuentra en el texto aquello que de pronto a la crítica literaria se le puede escapar. Porque Borges ingresa a Quevedo, ingresa a una leyenda china, ingresa a un poeta romántico como es Coleridge, ingresa a los devaneos metafísicos sobre la paradoja del tiempo con la misma idea, que es encontrar una lectura absoluta. Encontrar una lectura que conecte todos esos mundos. Por eso habla de magias parciales. Magias parciales, exactamente. Para entender cuáles son las magias totales hay que reingresar al piscote, leerlo como un proceso. Exactamente. Ir al texto. Ir al texto, por supuesto. Bueno, el enigma de Edward Fitzgerald, sobre Oscar Wilde, sobre Chesterton, el viatánatos, el idioma analítico de John Wilkins, que yo lo recomiendo, es un texto breve sobre las posibilidades del lenguaje. Es un texto estupendo. El ruiseñor de Keats, sobre el batec de William Bepford, que acá yo me detendría, yo digo, ¿qué es el batec? El batec, batec o batec, no sé cómo será la pronunciación. Correcta, árabe. Para que ustedes vean la miscelánea, como bien dijiste, me gustó esa palabra, pero sobre todo la idea de lo universal, de la universalidad y de lo que hace que un libro se convierta en clásico. Después vamos a citar un fragmento justamente sobre los clásicos, el último ensayo. Que es el último ensayo, exactamente. O sea, hasta el primero yo me voy a encargar del último. Muy bien. Cuando Borges ataca el batec de William Bepford, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Allá por el siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, pensemos esto, ¿no? Se da un descubrimiento increíble o un contacto increíble entre la Europa Occidental, y cuando hablamos de la Europa del siglo XIX, tenemos que hablar del Reino Unido, de Francia, de los grandes países que dominaban la escena cultural, además literaria, etc. y los países de la revolución, en Francia, Inglaterra. Esta Europa Occidental encuentra, descubre, Oriente, la cultura oriental, la literatura oriental, por medio de un libro, el libro de las Mil y una Noches. A partir de ese momento que empieza a desarrollarse toda una suerte de boom del orientalismo, un boom de estas tradiciones arábigas, y se empieza a investigar un poco más. Que influye en todas las artes. Por supuesto. Incluida la vestimenta. Sí. Ustedes pueden ver las pinturas de la época, y van a ver todo lo que... los franceses lo llamaban la turquerie, o sea, todo lo que tenía que ver con la cultura turca, venía toda una moda, y obviamente la literatura. Claro. Entonces, tenemos este texto llamado Vatec, que está escrito por un inglés... Que lo escribe en francés. Lo escribe en francés, por el amor que tiene a la cultura francesa, sobre un tema árabe. Un tema árabe que a su vez es tranquilamente, podría tranquilamente estar, ser una de las noches, de las Mil y una Noches, pero que Burgess usa como excusa para preanunciar, o para decir de alguna manera, para sugerir que en el relato del Vatec, este relato híbrido, escrito por un inglés, en francés con tema árabe, hay una suerte de reconversión o resignificación de la Divina Comedia. Claro. Porque hay un descenso a los infiernos, hay un camino del héroe, y uno podría decir que el Vatec es un texto absolutamente menor. De hecho, en la literatura universal lo es. Lo es, no hay ningún texto que haya trascendido más allá de... Pero Borges lo que logra hacer, como bien dijiste Sebastián antes, es ir hasta el recóndito, hasta el lugar, perdón, más recóndito de los anaqueles, y poder sacar de ahí una joya, es decir, este texto puede estar en las mismas condiciones que el Quijote, o que, siguiendo la idea, el Dante. Claro. ¿Por qué? Porque lo que los une es la literatura universal, lo que hace que estos textos tengan obsesiones, temas, y planteos que sigan generando otras lecturas, sigan generando esto que hace que un libro o un texto sea clásico. En realidad, yo avalo totalmente lo que está diciendo Diego, y a raíz de la lectura del texto de Borges, yo quise leer el Bate, que lo leí por voz. Sí, cierto, que Diego me facilitó una edición en castellano del Bate, y realmente el Bate no tiene valor, no tiene un gran valor literario, pero lo asombroso es que Borges construye una crítica tal que el texto se convierta en un texto interesado para aquel que se dedica a las letras. Es decir, poco lo que queremos hacer nosotros humildemente en este programa, diciendo, lean este libro, lean otras inquisiciones, porque más allá del momento en el que fueron escritos, más allá de que hay autores que tal vez, como en este caso, William Bateford no sea un gran autor, el texto de Borges es impecable. Yo quisiera a este respecto citar una de las maravillas de Borges, no sé si lo voy a encontrar, tendría que haberlo... Negra de abominación es el alma, esa es una hermosa frase, pero lo que es interesante es la operación Borges, Borges como, acá me permite decirlo, como un falsificador, un falsificador de libros inexistentes. Obviamente aquí hay seriedad, pero en un momento, hablando de las traducciones del Batek, del francés original, dice... Ya sé lo que vas a decir. Sí, 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 sí. Pero tendría que haberlo marcado, esto marca mi fascinación por Borges, pero no mi pericia como crítico literario. Borges dice que las... Lo voy a citar, no textualmente, pero los invitamos a que... Que la traducción... Que la traducción... No, que el original es infiel a la traducción. Exacto. Con una construcción... Sí, la simpatía borgeana es... El original es infiel a la traducción. Es decir, que la traducción supera al original. Supera al original. Y ya con ese principio, y con este principio bien borgeano de la paradoja, ¿no? Claro. Xi Huang Ti construyó la muralla y destruyó los libros o destruyó los libros y construyó la muralla. Exactamente. Esa ambigüedad que se genera. Exactamente. El Batec de Beckford es mejor traducido o en su texto original es más válido. O decir que el Quijote tiene magia parcial. Magia parcial. ¿Qué es una magia parcial? Claro. Ese adjetivo... Tiene pequeñas joyas dentro de una joya... Y creo que tiene que ver también con el modo de leer de Borges. Y acá quiero... Quisiera aventurar una hipótesis que seguramente ustedes van a montar en cólera. Yo montaría en cólera si alguien dijera eso. Yo creo que el modo de leer de Borges y Sebastián creo que vos alguna vez me has mostrado un volumen de los libros anotados por Borges era un método anárquico, ¿no? Él leía lo que le interesaba. Sí. Y marcaba lo que le interesaba. Sí. Creo que había una suerte de lectura en ese sentido de las magias parciales de un texto. Yo creo que... Porque sabía discernir y encontrar como el arqueólogo que... Acá está el hueso y se define en eso. Y gira sobre eso. Y creo que con eso justifica todo el texto. Exacto. Es encontrar esa magia parcial, ¿no? De la que él habla. Es cierto lo que vos decís. Se puede confirmar en un libro editado por la Biblioteca Nacional no hace mucho tiempo sobre los libros que Borges consultó de la Biblioteca Nacional. Muchos donados por él. Y se evidencian notas a páginas salteadas, o sea, tomos, por ejemplo, sobre filosofía del budismo, donde él ha leído la página 60, muy marcada, y de pronto la 350. Es decir, Borges prestaba atención a ciertas cosas. Prestaba atención al índice, evidentemente. Es decir, había algo que le interesaba y eso era sobre lo cual se abalanzaba, digamos, en el mejor sentido del término. Con lo cual, uno ve un placer en la lectura. Yo recuerdo el consejo de Borges. Libro que uno comienza a leer y no le es placentero, déjelo, arrójelo, porque no está en el momento de leerlo, porque no está hecho para uno. Borges pensaba de esa manera, ¿no? Y avalo lo que decís totalmente. Sin duda que ha leído estas cosas con un interés distinto. Es decir, mientras el mercado editorial o la sociedad del momento prestaba atención a determinados novelistas, determinados escritores que estaban en boga en el existencialismo de los años 50, Borges de pronto se remite a un texto de fines del siglo XVIII para hablar de una genialidad en ese sentido. También hay otros textos, hay que decirlo, que tiene uno muy interesante sobre el tiempo, más que un ensayo, digamos así, de corte literario, pero es un ensayo filosófico, nueva refutación del tiempo, que viene a repetir su libro Historia de la Eternidad, que es lo más complejo. Hice con una humildad que podríamos poner en cuestionamiento, son las pericias o los devaneos de un argentino perdido en la metafísica. Acá entendemos metafísica como algo que está más allá del ordinario y de la inmanente. Y en ese sentido también me interesa la otra operación, Borges, porque en este libro, en otras inquisiciones, nos encontramos con el ensayo que de alguna manera revela o expresa una de esas obsesiones magníficas de Borges, que es el tema de los precursores. Cuando Borges habla de Kafka y sus precursores. Pero me gustaría avanzar sobre esto a continuación. ¿Qué decía? En ese sentido, me interesa también no solo pensar en ese Borges que opera sobre la la metafísica, sino en una operación borgeana que es característica o casi una obsesión de sus obras, que es el tema de los precursores. Esto que hablábamos anteriormente de la literatura universal, en Borges, y después, obviamente, esta teoría es retomada por el crítico norteamericano Harold Bloom, hay una idea de que en rigor de verdad lo que sucede en un texto literario es siempre respuesta a lo que otro escritor ya dijo antes. Esto lo podemos rastrear obviamente en todos los procesos. Hasta un mero. Exactamente. Entonces, procesos de intertextualidad en Borges, los apigras, y en miles de cuentos de Borges. Pero en el ensayo Kafka y sus precursores deja planteado este principio constructivo de en rigor nosotros estamos respondiendo o estamos reaccionando hacia influencias que hemos recibido en nuestra etapa de lectura. Yo insisto con esto. Borges como lector, me corrijo, Borges como escritor está de alguna manera transcribiendo esas influencias que tuvo como lector. Es decir, el escritor Borges en rigor es un lector. Borges le escribe sus lecturas. Y de hecho este libro es la demostración de que él sentía tal devoción por ciertas obras que de alguna manera es un regalo a sus admirados escritores. Por supuesto que faltan muchos más. Él tiene muchísimas obras en admiración pero aquí ha recogido una cantidad de textos sobre algunos autores que en algunos casos nos resultan revelados por él. Vuelvo al tema del Batek es un caso pero también es un caso por ejemplo la lectura que hace de Chesterton o la lectura que hace de Oscar Wilde que nos revelan en todo caso a un lector que sobre autores muy conocidos en la época decide revisitarlo para descubrir una faceta que no teníamos es decir Bortes siempre parece ser innovador en su lectura es decir respeta el texto pero su lectura es absolutamente innovadora un poco como decíamos por esta capacidad de encontrar un elemento en el texto que lo convierta en un texto particular siempre con resaltarlo. y en ese sentido ahora sí hice la tarea y marqué la cita que quiero compartir con ustedes es el último ensayo que son tres páginas en una edición bastante económica que es sobre los clásicos si tuviéramos tiempo leería todo el ensayo pero voy a citar dos fragmentos de este texto en el que Borges dice lo siguiente clásico es aquel libro que una nación o grupo de naciones o el largo del tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado fatal profundo como el cosmos universo y capaz de interpretarse sin término entonces leer la literatura clásica en clave universal hay algo ahí que se está diciendo que se va a seguir diciendo infinitamente y más adelante dice clásico no es un libro lo repito que necesariamente posee tales o cuales méritos es un libro que las generaciones de los hombres urgidas por diversas razones leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad una misteriosa lealtad y ahí termina el libro termina con esa sentencia clásico es aquel libro que todas las generaciones de los hombres por diversas razones leen con fervor y con una lealtad misteriosa permítanme permitime Sebastián decirles que van a pasar los siglos y la cólera de Aquiles la cólera funesta de Aquiles nos va a seguir causando ese estremecimiento o el monólogo de Ricardo V Enrique V en la obra de Enrique V en la obra de Enrique V perdón en la obra de Enrique V va a seguir generando o un soneto de Lope o un soneto de Quevedo o el mismo de Quijote Quijote va a seguir generando esa admiración pasarán los siglos se destruirán los libros se destruirán las murallas pero seguirá permaneciendo la lectura y la literatura clásica en esta clave borgiana me parece que la operación Borges en ese sentido cierra el círculo es decir nunca vamos a dejar de leer en el día el día que dejemos de leer pensando en Borges como una paradoja quedarse ciego ya nada queda es decir no hay manera de que la literatura continúe eso es lo que hace que su operación como el gran inquisidor como el gran si no lo dijimos el título la palabra inquisición es muy dura pero sin embargo Borges la resemantiza si me permiten el término la vuelve a le vuelve a dar un significado una vuelta de tuerca al significado como aquel que va a analizar es decir en el mejor sentido de inquisición el que va a analizar profundamente casi como una especie de exégeta es una exégeta en algún momento seguro hablando de volviendo a Calasso hablábamos de Walter Benjamin como exégeta creo que Borges participa de esta república de las letras con esa función la de indagar la de hacer inquisiciones sobre los textos la de cuestionarse y tratar de buscar en ese texto algo que trascienda a la página escrita en algún sentido yo lo que quiero resaltar para cerrar es que uno puede leer libros de crítica pero se encuentra con que los libros de crítica no todos no por supuesto pero algunos libros de crítica están escritos por críticos que escriben de una manera muy académica muy formal muy digamos así muy encasillado es decir con una hipótesis una síntesis bien en este caso Borges no Borges sigue siendo un gran escritor y sobre todo un gran lector y como es un gran lector se permite escribir un texto que es genial que perfectamente participa antiacadémico donde no hay citas donde no existen notas al pie si existe alguna es muy clara porque es una nota al traductor es decir en algún sentido o alguna alguna ironía muy bien marcada pero no es un texto que ingrese en una de esas aburridas revistas académicas sino que justamente es un texto vivo porque está haciendo literatura con literatura así que señores señoras los invitamos a los críticos y a los lectores entusiasmados que vayan a Borges con otras inquisiciones así que bueno Sebastián nuevamente esto es tenemos que buscar la manera de que esto continúe porque nos hemos quedado sin tiempo como nos suele pasar podríamos estar horas hablando sobre Borges pero bueno les vamos a repetir que estamos muy agradecidos de que nos sintonicen pero sobre todo pedimos que se suscriban al canal para que estén alertas a nuestras publicaciones que compartan que difundan el contenido que nosotros humildemente tratamos de acercarles gracias por las críticas y agradecemos también no solo las críticas eso iba a decir las sugerencias porque nosotros tenemos temas pensados pero esto se enriquece con el aporte que ustedes nos pueden dar obviamente de Borges vamos a hablar en otro momento nuevamente quizás otro programa o volver a una lectura mexicana les agradecemos nuevamente y bueno Sebastián nos volveremos a ver pronto aquí con el humo con el agua volcada pero para compartir con ustedes una nueva última página muchas gracias por el espacio y los esperamos gracias Diego gracias a vos adiós adiós hasta luego